Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Largo tiempo el peruano oprimido, la ominosa cadena arrastró, condenado a una cruel servidumbre. Largo tiempo, largo tiempo, largo tiempo en silencio gimió, mas apenas el grito sagrado, libertad en sus costas se oyó. La indolencia de esclavos acude, la humillada, la humillada, la humillada Serviz levantó. Serviz levantó, Serviz levantó. Somos libres, seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes niegue sus luces, sus luces, sus luces el sol. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Gracias!